Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo en Don Papper. Yo soy Norte y en esta ocasión os traigo el revisado de unos líquidos que la verdad yo llevaba muchísimo tiempo queriendo probar y queriendo hacer la revisión de ellos. Y se trata de los líquidos de Alchemy Carlitos. El nombre de Alchemy Carlitos se empezó a oír hace ya bastante tiempo, unos cuantos años por los foros, de un creador artesanal que hacía unos líquidos, bueno más bien en esa época hacía un líquido que era una auténtica maravilla de la creación y no era otro que el Panasacra. Este líquido dio mucho que hablar en su tiempo, todo el mundo queríamos probarlo, todo el mundo lo probamos de hecho y la verdad que hay que decir que fue una auténtica revolución. Un líquido hecho con muchísimo mimo, con muchísimo cariño y que se destacaba y que diferenciaba de otros líquidos que se hacían por entonces. Y otra cosa que diferenciaba a este creador era la manera en la que presentaba sus líquidos, que como podéis ver en este de aquí, que ahora lo voy a enseñar un poquito más de cerca, pues los venía presentado pues con una lacra de cera, con una cuerdita alrededor de la botella, todo hecho con bastante mimo. Y si el líquido no hubiera sido lo bueno que fue y lo bueno que sigue siendo, este es uno de mis favoritos, habría pasado inadvertido, no se habría vuelto a hablar de él y ahí habría quedado como otro creador más que pasó sin pena ni gloria. Pero Carlitos la verdad que ha seguido año tras año sacando más líquidos, haciendo nuevas creaciones y a cada cual es más buena, al menos a mi parecer. No quiero hacer esta presentación muy larga, que los vídeos de líquidos ya sabemos que no son tan divertidos o tan interesantes, pero es que hay algunos matices que hay que recalcar sobre los líquidos de Alchemy Carlitos. Todos los frascos vienen termoprecintados con cuentagotas de cristal o con tapón de seguridad, todos los líquidos vienen embolsados individualmente en una bolsita transparente, de estas que se cierran con un zip y con un prospecto como este, con las indicaciones de seguridad, con un código QR y con la descripción del producto. La verdad que, como digo, todo muy cuidado. Pero bueno, no me enrollo más, vamos con el primer líquido que va a ser el peché mignón. Pues esta sería la presentación de este peché mignón, las etiquetas son todas en papel, o sea, tener cuidado si se sale un poquito de líquido porque se pueden estropear, ¿vale? A mí de momento no se me han estropeado, pero es papel, con lo cual si se moja se va a estropear. Este peché mignón, o sea, viene con esta fresa aquí cortada a la mitad, si giramos nos vienen las advertencias de seguridad, con los símbolos de que es un producto para mayores de 18 años, el símbolo de advertencia y que es un producto tóxico para el medio ambiente. Los ingredientes, advertencias de que es un producto que puede contener nicotina, bla, 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 centro toxicológico y el lote y el envasado. Todo muy correcto. En el papel también nos viene este código QR, el lote, la cantidad de PG y VG que contiene y el nivel de nicotina y también las advertencias de seguridad por duplicado, que esto nunca viene mal. Todos los botes vienen presentados con este gotero, así de este estilo. Y la descripción nos dice que es una extraordinaria mousse de yogur y culis de fresa, una fina y delicada espuma de yogur acerada por una densa culis de fresa silvestres que aportan exquisitos y penetrantes matices para regocijo del paladar. Una auténtica delicatessen. Este es un líquido de fresa. Para todos los amantes de la fresa, que yo lo soy, es un líquido que está riquísimo. Al inhalar se nota una fresa muy muy suave, muy delicada. Se nota como un toque de crema en la fresa también, no es una fresa gominolera. Y al exhalar se nota claramente el yogur. Se queda como en la garganta, la verdad que está riquísimo. Para todos los amantes de las fresas cremosas con las fresas con yogur, os va a encantar. Un clásico mejorado. Delicioso tabaco con tofe, trazas de vainilla y frutos secos. Se ha incrementado la presencia de cada uno de los matices que le imprimen fuerza y carácter y se ha aportado un punto extra de cremosidad para conseguir disfrutar profundamente de todo su sabor y aroma. Perfecta sinfonía de matices en armonía para los que saben lo que quieren. Mira que he llegado yo a vapear R.I.4 en mis tiempos. Cuando empecé a vapear, pues me había vapeado litros de R.I.4. Y la verdad que tengo que decir, y no exagero de verdad, es uno de los R.I. más ricos que yo he probado nunca. O sea, tiene un sabor seco al principio cuando lo inhalas, pero no es tan tan seco como los tabaquiles, como los tabacos auténticos, como un turquish o como otros tabaquiles así más fuertes. Sobre todo al inhalar se nota que el sabor del tofe y al exhalar es cuando yo noto los sabores de los frutos secos. Como digo, es una combinación increíble, una combinación muy rica y para todos los amantes de los R.I., de los R.I.4, tabaco con caramelo, tenéis que probar este R.I.X porque es una auténtica maravilla, riquísimo. Este Baltazar os lo he querido enseñar en su bolsa porque la presentación me parece una maravilla. Mirad, viene con este trocito de madera que nos hace recordar seguramente que el líquido tiene un toque amaderado o con una cosita así. Nos viene de bueno, pues el bote aquí dentro con su descripción. Así vienen todos los líquidos. Y nos dice que es una cuidada selección de hojas de tabaco maceradas en savia dulce de almendro, ahumadas en leña de mezquita y naranjo, con un corazón de frutos secos ligeramente tostados y mucho tiempo y paciencia. Una excelente fusión entre tambec y dulce y un aromático tabaco árabe con frutos secos. Solo para paladares muy sofisticados. Este Baltazar no es tan seco como el anterior, que es un tabaquil también, pero no se nota que al inhalar ese toque seco, que tenía aquel R.I.X. Se notan muchísimo los frutos secos, la verdad que están muy presentes. Pero lo que más me gusta de este líquido, por lo menos a mí, es ese toque amaderado que tiene. Notas como ese toque a madera, ese sabor a madera, que a mí personalmente me gusta mucho, también me gusta en los whiskies, por ejemplo. Seguramente ese toque a madera se lo dé el ahumado de mezquite y naranjo, que la verdad que no sé cómo habrá conseguido eso, pero chapo por ti, Carlitos. Pero vamos, en conjunto, este Baltazar es otro de mis favoritos. Luego en el final del vídeo diré mi top 3, que me va a costar darlo, pero intentaré hacerlo. Mirad el bote de este gran custard baked con la galletita aquí pegada. Esto es un detallazo, la verdad. Y nos dice que es una auténtica crema de natillas al horno. Un caldo denso y envolvente en el que predomina la calidad de sus ingredientes. Se ha aportado un extra de sabor, receta secreta del autor, hasta conseguir una excelente crema de auténticas natillas horneadas, cuya meticulosa maceración le aporta el toque definitivo. Un producto delicioso y sin comparación. Bueno, pues esto son unas natillas de vainilla, sin más. O sea, son unas natillas muy ricas, se nota el toque de la vainilla, se nota ese toque cremoso que tienen las natillas, pero no puedo decir que tenga nada especial a otras natillas que haya probado. Y sin duda tampoco son las mejores natillas que yo he probado. Pero es un líquido muy rico, son unas natillas muy ricas. Todo un espectáculo en el paladar. Perfecta combinación de frutas verdes, hierbas y plantas aromáticas que confieren a este caldo todo el sabor y frescor de la naturaleza. Un elixir dedicado a aquellos que todavía se emocionan, anhelan y persiguen sus sueños. Bueno, a mí que este círculo la verdad que me tiene un poquito contrariado. No es de mis líquidos favoritos, eso sin dudarlo. Yo tengo que decir en honor a la verdad y en honor a mi opinión que a mí me sabe a anís y no le consigo sacar ningún otro matiz. Las frutas verdes pues no las percibo y las hierbas y plantas aromáticas pues tampoco le noto nada diferente a que no sea el anís. Sí que tiene un toque, tiene algo que no consigo describir que está detrás del anís pero no consigo sacar el sabor. Le he preguntado a Carlitos porque seguramente que no fuera solamente un líquido de anís sino que yo no lo sabía percibir y me ha dicho que es una cuidada mezcla de plantas aromáticas como la babiana, el hinojo, la melisa, aloisa y otras plantas aromáticas que lleva esta receta. A mí es un líquido que tengo que decir que no es de mis favoritos tampoco, no es de mis preferidos, no es un líquido que yo vaya a capapear todo el día pero para todos aquellos que os gusten los líquidos de plantas aromáticas, de flores y cosas así pues debéis probarlo porque puede que os guste. Y ahora vamos sin duda con uno de los mejores líquidos que tiene Carlitos. La presentación del alis también es súper bonita, mirad qué etiqueta más chula. Viene con esta llavecita aquí colgada y de este no encuentro el papelito, la verdad que venía en la bolsa pero os lo leo directamente de la web. Exquisita crema de melocotón maduro y nata batida sobre un caldo de albaricoque tempranero caramelizado, regado con virutas de chocolate blanco y una fina lluvia de coco rallado. Un carrusel de sensaciones con una sugerente progresión de matices que estimulan los sentidos y entremezcla realidad con ficción. La verdad que este líquido es una auténtica maravilla de la creación. Vamos por partes, a ver, lo primero se nota muchísimo lo que es el albaricoque o el melocotón, la verdad que no sé distinguirlos, que al menos vapeándolos, si me los das con los ojos cerrados y me los como tampoco creo que lo sepa distinguir con la fruta real, pero vapeándolos aún menos. Pero vamos, se nota muchísimo ese toque de melocotón albaricoque, o sea melocotón barra albaricoque, cuando lo inhalas. Todo envuelto en un toque muy cremosote que debe ser la nata y al exhalar, noto en el paladar, cuando digo al exhalar no es que me las quiera dar de entendido ni nada, sino es que al exhalar es cuando se te quedan como en la garganta, como en la lengua, esos otros toques que no se perciben cuando lo inhalas. Por lo menos a mí me pasa eso, que cuando inhalo noto unas cosas y ya cuando la exhalo se me quedan en la garganta o como en el paladar, que lo puedes saborear, cada vez que haces así lo puedes hasta saborear. Yo cuando exhalo, o sea que este líquido, noto algo más parecido al chocolate blanco que al coco, que dice que tiene como virutas de coco o algo parecido. Pues yo el coco no lo llego a notar y mira que me encanta ese sabor y lo sabría apreciar o sea, os lo sabría percibir porque los líquidos de coco a mí me encantan, pero la verdad que es que no lo llego a notar ese coco. En conjunto es un líquido increíble y súper rico que por favor tenéis que probar. Si tenéis que probar algún líquido de Alchemicarlitos tienen que ser o el Panasacra o el Alice. O sea, estos dos líquidos son los dos mejores que tiene Alchemicarlitos. Mirad esta presentación también qué currada, con la cuerda por aquí, con la cera esta aquí lacrada. Auténtico pastel Panna Cotta de Piamonte. Elaborado con una exquisita mezcla de cremas de vainilla según una antigua fórmula de los monjes de la Sacra de Saint Michel. Armoniosamente combinado con pulpa de crujiente manzana Fuji y deliciosas fresas silvestres recolectadas de los bosques suizos. Un delicado manjar lleno de matices que debe ser pecado. Vale, este Panasacra la verdad que es una auténtica maravilla. Yo le noto como fresa y vainilla al inhalar. Todo ello también muy cremosote, muy suave, muy sutil. Y luego cuando exhalo sí que le noto como un poquito la manzana, que se me queda como en la garganta, con un toque de crema también. Yo la verdad que no sé a qué sabe la Panacota de Piamonte, pero si sabe a esto está cojonudo. Es un líquido muy redondo, es un líquido muy rico, es de los líquidos cremosos más ricos que yo he probado porque no es nada fuerte, no es nada empalagoso. Y en conjunto, como digo, está delicioso. Tenéis que probarlo, de verdad. Y bueno, pues haciendo un pequeño resumen, si tengo que hacer un top 3 de los líquidos que más me han gustado, tengo que decir que en tercer lugar estaría el Baltasar. Un tabaquil que yo no pensaba que me fuera que gustar tanto porque, claro, no es tan seco como los tabaquiles tradicionales. Tiene esos toques que es que son una maravilla. Ese toque camaderado que a mí me ha encantado. En segundo lugar yo pondría el Panasacra y lo pongo en segundo lugar muy a regañadientes. Es un líquido cremosote, muy rico. No es el típico póster que te empalaga, que le pegas cuatro caladas y ya tienes que cambiar de sabor porque ya te tienes saturado. No, no, no. Este Panasacra lo puedes vapear durante todo el día y es que no te vas a aburrir de él. Y en primer lugar yo tengo que poner al Alice porque es un descubrimiento increíble. Un líquido frutal con su albaricoque rico, que le da un toque incluso, se podría decir, ya está fresquito. Luego están las cremas, ese chocolate blanco que yo le noto, el coco si se lo nota a alguien. Es un líquido muy redondo, es un líquido de los que más me han gustado. Que, vamos, que por cierto yo voy a pedirme un bote de aroma de 30 mililitros porque me quiero hacer cantidades industriales de este líquido. Y ahí quedaría mi revisión de los líquidos de Alchemy Carlitos. Os dejo como siempre abajo en la caja de descripción los métodos de contacto de Alchemy Carlitos, tanto su página web con todos los productos, como sus redes sociales para que preguntéis todo lo que queráis. Y recordaros también que os suscribéis al canal si aún no lo habéis hecho, aquí en el botón rojo que pone suscribirse, darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Y así no os perdéis ninguno. Darle a me gusta si os han gustado estos líquidos de Alchemy Carlitos y dejarme abajo en la caja de comentarios pues todo lo que queráis. ¿Qué os parecen a vosotros estos líquidos de Alchemy Carlitos? Seguro que habéis probado alguno, quiero saber vuestra opinión. ¿Cuál es vuestro favorito de la gama de Alchemy Carlitos? Aunque no los hayáis probado, pues con la descripción que yo os he dado, decirme cuál creéis que para vosotros sería el que más os gusta. O simplemente si me queréis dejar un saludo. Yo soy Norte y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. Chao.